Música Estamos en esta ocasión presentando nuestra primera producción que se llama La Horma de Mis Zapatos. Es una producción que estamos rescatando de un trabajo unipersonal de la directora Angélica Gómez, que muestra la vida de las mujeres en distintas situaciones, distintas circunstancias. Son mujeres como tú, como yo, que expone su vida, sus sueños, sus ilusiones, vaya su manera de ver la vida y las cosas. En esta ocasión, a Cairos Arte Escénico nos toca inaugurar el programa de escénicas. Música Un programa que se llama México entre danzas y bailes, y este programa consiste en presentar algunos estados de la república, pero incluyendo una danza tradicional de la región y bailes mestizosos. Esto con la intención de dar a conocer la diferencia que hay entre la danza y el baile popular mexicano. Música Nosotros lo que hacemos con Hábitat es teatro documental, aunado con este teatro del biodrama. Son cuatro actores en escena que parten de sí, que hablan de su perspectiva a través de lo que les ha pasado, hablan de los sueños, hablan de la mujer, de Sonora, hablan de las creencias. Es una historia que busca la reflexión. Es la primera obra de Colectivo Independiente Punto 3, nuestra ópera prima. Se estreñó el año pasado en el Teatro de Lidson, de Obregón, y vamos a estar ahora en escénicas por primera vez. Mujeres Indómitas Mujeres Indómitas Este espectáculo juega con lo misterioso que es el matrimonio, con la intimidad, la verdad que los otros quieren oír, la intimidad que es secreto a voces, el dolor, la mentira, la rabia, la infidelidad, que es un lugar común de cualquier pareja. Es una obra en la que celebramos el 18 aniversario de Producción es la lágrima, por un lado, y por otro lado es un estudio acerca de justo la celebración de la fiesta, del baile, de las relaciones en un contexto festivo. Echamos mano de un material que teníamos acumulado desde hace ya varios años, y habíamos recopilado pasos de danza que la gente nos había regalado para hacer justamente una coreografía, y nos tocó viajar mucho, entonces hay pasos de distintos lugares de la república con ese material, ese material que le da vida a Yonke. Corazón de Melón se integra por 13, por 13 personas, 13 artistas, 8 músicos, 4 vedettes, todas cantan, todas bailan y actúan. Es un show disfrutable, muy alegre, muy rico visualmente, auditivamente, tenemos un ensamble vocal, un ensamble musical, dirigido por el maestro Jorge Trehuarta, solo adultos, para que sea más disfrutable y podamos abrirnos más al público. Nosotros estaremos presentando la obra Pliegues, que es una coreografía que me parece muy oportuno en esta época, porque habla del cuerpo, de cómo tenemos que valorarlo, pero al mismo tiempo entenderlo, entender cómo cambia, cómo se transforma, y tratar de pelear un poco con estos estereotipos que se manejan de la belleza, de los conceptos de la juventud como lo único mejor. Entonces, es una obra que creo que permite la reflexión. Nosotros estaremos en Escénica 2014, esperemos que la gente nos acompañe. En esta ocasión vamos a dar la función de una de las tres obras que componen la trilogía Alonso del Zaguaral. Es un tema de extraordinaria actualidad. A pesar, digo, de encontrarse en el Quijote, de ser un tema que aborda de manera muy específica, muy interesante, Miguel de Cervantes con la bella Marcela, se trata de la agresión y de la violencia contra la mujer. Gracias. Gracias. Gracias.